Hoy vamos a jugar a GeoESER, pero voy a tratar de conseguir la puntuación perfecta. Para ello, he escogido este mapa de GeoESER, que recoge localizaciones donde tenemos muchísimas pistas. Y nosotros, ayudándonos de estas pistas, tendremos que encontrar la ubicación exacta. Ok, primera ronda, estamos ahora mismo en Sudáfrica, tenemos línea amarilla a ambos lados de la carretera, como podéis ver aquí. Y además, los coches están conduciendo por el lado izquierdo de la carretera. También, como podéis ver, usando la brújula tenemos el sol hacia el norte, eso quiere decir que estamos en el hemisferio sur. Y aquí tenemos ya la primera pista del vídeo, estamos ante un cartel con los nombres de las ciudades más próximas. Tenemos Pretoria, que es la más importante, que está justo aquí. Tenemos que tener en cuenta que la brújula está invertida y que lo que estamos viendo ahora mismo es el sur, por lo tanto, Roostersburg está hacia la izquierda y Harbertsport está hacia la derecha, que sería hacia allá. Por cierto, estoy viendo aquí algo un poco extraño, hay aquí unas banderas, esta es la de Corea, por ejemplo, esta no sé cuál es, no la he llegado a ver bien. Esto es una especie como de control o algo así para los coches, no sé muy bien qué es. Aquí tenemos Bakubung Gate a 9 kilómetros, ok, y Sun Village tan solo a 750 metros. Vale, pues vamos a buscar la N4, que la N4 está aquí, ok. Tenemos aquí también los números de las carreteras, que nos pueden ser bastante útiles. Tenemos la 556, que debería estar por aquí cerca, porque esta es la 555. Y mirad, justo aquí al oeste de Pretoria tenemos Roosterburg, que es la ciudad que nos sale aquí en el cartel. Por lo tanto, si hacia un lado está Roosterburg y hacia el otro Pretoria, deberíamos estar en algún punto medio de estas dos ciudades. De hecho, antes de llegar a Pretoria, tenemos Harbertsport, que debería estar por aquí. Harbertsport es esto, vale. La 556 es esta, que está justo aquí. Igual es este cruce. A ver, aquí pone Sun City, que aquí en el cartel, bueno, pone algo de Sun, Sun Village, Sun City. Igual es esto. De hecho, la 556 es esta carretera de aquí. O sea, que esto pinta bastante bien, eh. Sun Village está hacia la izquierda, o sea, que igual es esto. No, esto no tiene forma, pero esto sí, eh. Esto me cuadra bastante. De hecho, allí hacia el oeste hace como una especie de curva, que me pinta que puede ser justo esto. Yo creo, chicos, que lo tenemos, eh. Que es justo aquí. Efectivamente, 17 metros. Let's go. Ok, siguiente ronda. Y parece que estamos literalmente en mitad del bosque. Tenemos justo aquí delante una especie de restaurante, con varias personas aquí como comiendo, ¿no? Tenemos aquí un poco de idioma. Coca Pripericnicu. Aquí hay otro cartel con, bueno, supongo el menú a lo mejor del restaurante. No llego a ver muy bien lo que pone. Tenemos aquí otro cartel, Pot Triglavske Vistrice. Y hay aquí como un dibujo de un oso, o sea, que por aquí, por esta zona hay osos. Y creo que no hay mucha más información por aquí que yo pueda ver. Vamos a tener que sacar el lugar solo con este cartel, eh, me da a mí. A ver, el idioma me recuerda un poco al checo, pero con estas montañas, o sea, no creo que sea República Checa. Otra opción que tengo ahora mismo en la cabeza es Eslovenia, por las montañas tan grandes que estoy viendo. Y el idioma es que, tío, realmente se me parece. O sea, yo no sé esloveno, pero por lo poco que vi allí en el país, yo creo que tiene bastante sentido. Yo creo que o Vistrice o Triklapske tiene que significar algo, tío. Tiene que ser un nombre o algo así. De hecho, aquí leo Triklapska Batriska Trail. O sea, tiene que ser como una especie de sendero hacia aquí. Igual este es el nombre de la montaña, no tengo ni idea. Pero vamos a buscar por Eslovenia, a ver. Ojo, chavales, aquí pone Triklaps, eh. Triklaps, sí. Triklapska es un pico que hay justo aquí. De hecho, me sorprende que no me acordara porque yo estuve aquí en Bled y en este lago que se llama Lago Bojim. Que es muy bonito, la verdad. Y qué rabia no haberme acordado de esto porque, de hecho, quería ir ahí. Lo que pasa es que hizo mal tiempo y al final, pues, no salió el plan. Pero lo tengo en mi lista de favoritos del móvil. Vale, lo que tenemos que hacer ahora es encontrar este negocio en el mapa. Me voy a poner a analizar un poco carteras, a ver si veo algo que me guste. Vale, chicos, he encontrado algo. Aquí pone Periknik, ¿veis? Que es exactamente lo mismo que pone en el cartel del negocio. ¡Ay, es esto! Es esto, Coca-Pri-Perikniku. Pues es aquí, justo estamos delante. A ver, la forma de la carretera, a ver si coincide. Sí, pues debemos estar justo aquí. Un metro. Ok, siguiente ronda. Estamos ahora mismo en algún país, parece, del este de Europa. Tenemos matrículas europeas, como podéis ver. Y estoy viendo que utilizan el cirílico, o sea, que podría ser algo como Bulgaria, Serbia, North Macedonia o algo así. El coche de Google Maps no tiene antena por la parte de atrás. No sé si podría ser un indicio de que es Serbia, porque eso es meta. De hecho, me gusta bastante Serbia porque muchas veces en los carteles usan tanto el latín como el cirílico. En este caso, por ejemplo, están utilizando el latín, su idioma, pero proveniente del latín. Y aquí en este cartel están usando el cirílico, o sea que deberíamos estar, sí, en Serbia. A ver, esta ronda debería ser fácil porque justo estamos al lado de un río con un puente. Lo único que tenemos que averiguar cuál es el nombre de la ciudad. Yo no sé leer cirílico, pero me da a mí que alguno de estos nombres debería ser de la ciudad, tío. Este de aquí arriba o este de aquí al final de la frase debería ser, creo yo, el nombre de la ciudad, ¿no? De hecho, aquí se repite de nuevo. Creo que aquí se vuelve a repetir también, o sea, juraría que sí que este es el nombre de la ciudad. Aquí pone Kuprej, Kupraja, algo así. A ver, vamos a buscar en Serbia ciudades que tengan un río y un puente que cruce. Belgrado obviamente no va a ser porque no parece capital y aparte creo que Belgrado así no se escribe. No, no, así no se escribe. Hay que también tener en cuenta la forma que hace el río, que va desde el este hacia el oeste. Y la forma del puente es como, por así decirlo, bastante recta. O sea, que es algo así, más o menos. También os digo, yo creo que el río no debe ser muy grande en el mapa. O sea, no va a ser algo como esto, como el Danubio, ¿vale? Que es muy ancho. Tiene que ser algo como esto, por ejemplo, de pequeño. Me voy a poner a buscar este nombre en el mapa y a ver si con suerte veo también un río al lado y consigo encontrar el lugar. No debe ser muy sur porque al sur de Serbia hay muchas montañas. La parte plana de Serbia es por aquí, por el norte. Entonces yo creo que tendríamos que estar por aquí. ¿Esto? ¿H y griega? Es esto, la puta madre. Madre mía. Pues sí, hemos encontrado el nombre de la ciudad o del pueblo en sí. Supongo que es una ciudad pequeñita. Es Cuprija, que de hecho es lo que pone aquí en este cartel. Lo que pasa es que no se lee muy bien, pero aquí pone Cuprija. Y supongo que deberíamos estar en este puente porque es el único que hay, parece ser, en la ciudad. De hecho, la forma de la carretera parece que sí que tiene sentido. Tenemos este que va hacia allá, que es esta. Y esta carretera de aquí, que es esta. Y esa, que es esta. Así que sí, estamos justo aquí. Nice, 9 metros. Ok, y siguiente ronda estamos ahora mismo en Australia, parece ser. Tenemos el sol justo al norte. Por lo tanto, eso significa que estamos en el hemisferio sur. Tenemos además volardos de Australia, que son blancos con una pintita roja en el centro. Y aquí de primera tenemos un cartel con un número de la carretera y el nombre de una ciudad que parece ser cercana. Aquí también pone algo, creo leer Adelaide, si no me equivoco, que Adelaide es esta ciudad de aquí. Aquí también tenemos otro cartel que pone Great Northern Brewin. Y Norden, si no me equivoco, es este estado de aquí, de Australia. O sea que a lo mejor estamos entre estos dos estados, más o menos, no lo sé. Por el estado de la carretera igual sí que me parece algo del centro de Australia. De hecho esto de rock, a mí me suena que por aquí en el centro de Australia hay como bastantes lugares así como famosos que tienen que ver con rocas. Entonces igual no me sorprendería que fuera por ahí. Vale, vamos a buscar ahora la carretera número 4, que yo supongo que estará por aquí. Vale, de hecho, mirad, justo empieza aquí la carretera 4 y hacia dónde va, hasta aquí. Vale, llega hasta aquí la carretera número 4. O sea que tendremos que estar en algún lugar de este tramo, ¿vale? De la carretera 4. Vamos a buscar por aquí, con zoom, a ver si veo algo. Ah, mira, justo por aquí. Uluru. Uluru, Ayers Rock. Vale, tiene que ser esto, ¿no? Vale, vamos a ver la forma que hace exacta la carretera, que es esta. Es una carretera bastante recta. Y yo supongo que estaremos aquí, por ejemplo. Esta carretera la verdad que me gusta bastante, pero me raya un poco que no se vea el desvío en Maps. O sea, no está aquí la gasolinera ni el motel este, ¿no? Es un poco extraño eso. Pero hacia el sur se ve que es bastante recta, aunque no se ve muy bien porque hace como así para abajo. Como podéis ver, ahí hay un camión que se le ve la parte solo de arriba. Y Uluru, Ayers Rock, dice que está hacia el oeste. O sea que igual el desvío es este, pero no me suena que sea aquí, ¿eh? No me suena. ¿Igual es otra carretera? Bueno. Es que nada me coincide, tío. Creo que es aquí y ya está y que está mal hecho el punto, ¿eh? Es que no veo nada que se asemeje tanto como esto. Lo único que me raya es que no se ve la gasolinera, esto de aquí. Entonces, no sé si va a ser aquí, tío. Pero bueno, me la voy a jugar. No, hemos fallado, chicos. He buscado mal. Era a la entrada justo de la carretera 4, tío. No era ya en Uluru Rocks. Ya decía yo que algo no me cuadraba, macho. Bueno, esto para que veáis que yo también fallo a veces, ¿eh? Y última ronda de este reto. Y parece que estamos en Macedonia del Norte. Porque este es el dominio de Macedonia, ¿vale? Creo que se traduce literalmente como Macedonia Kingdom o algo así, como Reino de Macedonia. Parece que estamos en una ciudad bastante grande. Tenemos aquí un cartel con Stip, que es una ciudad que está al norte, ¿vale? Y Hepgelija, ¿vale? Habría que buscar esas dos ciudades. Vale, Stip está aquí, aunque no sé por qué en el Maps me lo escribe con H intercalada. Pero como podéis ver, el nombre en cirílico es idéntico. Entonces, Stip está al norte y Hepgelija está hacia el este, ¿vale? ¿Vale? Hepgelija, ¿dónde estás? Hepgelija está justo aquí. Vale. Casi frontera con Grecia. ¡Qué locura! Pero es que no estoy entendiendo, entonces. ¿Dónde estamos, tío? O sea, ¿cuál es el nombre de la ciudad? Se me hace un poco raro que te diga que Stip está hacia el norte y que Hepgelija está hacia la derecha. Yo imagino que tendremos que estar en alguna ciudad de en medio, ¿vale? Y que esto de la derecha realmente sea un desvío. Como parece que este centro comercial es bastante tocho y que seguramente aparezca de lo primero cuando haga zoom, voy a buscar la forma de la carretera dentro de la ciudad, que es esta, que con suerte hay más carreteras con esta forma y me ayuda a identificar la ciudad más rápido. Y además también un centro comercial que se llame Global Shopping Center y que esté entre Stip y Hepgelija. Aquí pone Global, ¿eh? Shopping Mall Global. Es esto, chavales. Es esto. Mirad el pedazo de cruce que tenemos aquí justo enfrente. Es este. Ostras, tú. Me cuestan, ¿eh? Las que son con idiomas raros, tío. Joder. Vale, pues estamos justo aquí. Un poco más para adelante, pero bueno. 13 metros. Oye, ni tan mal. Aún así, esto no puede quedar así porque tenemos que conseguir los 25.000 puntos. Que no llega a ser por la cagada que hemos hecho en Australia, tío. Y aquí se acababa el vídeo. Pero no nos rendimos, chavales. Ok, primera ronda y estamos ahora mismo en Guatemala. Tenemos el coche con cuatro barras de Guatemala. Y parece ser que estamos en la frontera con Honduras porque pone aquí Feliz viaje, bienvenidos a Honduras. O sea que me da a mí que esta ronda va a ser bastante sencilla. Vamos a buscar la frontera entre Guatemala y Honduras, que supongo que no habrá muchas. Aquí hay una, por ejemplo. Aquí hay otra. Hay varias, hay varias. Lo que tenemos que chequear primero es la forma que tiene la carretera. Que es esta, más o menos. Y además también tenemos que tener en cuenta que aquí hay una gasolinera. Justo al oeste. Hacia allá no parece haber mucho, simplemente una curva y ya está. Así que vamos a ver. Esto podría ser, pero creo que no. Esta tampoco. Y esta, uf, esta me gusta muchísimo, ¿eh? La forma, de hecho aquí tenemos Estación La Bendición. No llego a ver el nombre, tío, de la gasolinera, pero... Uf, esta me gusta bastante, ¿eh? La forma que tiene. Sobre todo la curvita esta del final. Yo creo que es aquí, ¿eh, chavales? Voy a dar otro repaso por si acaso se me ha pasado algo, pero creo que me voy a quedar con ese, ¿eh? Nada, chicos. Definitivamente me quedo con este. Vamos. Cuatro metros. Let's go. Vale, siguiente ronda parece que estamos en alguna ciudad del este de Europa, por la arquitectura un poco. Tenemos aquí Yugoslav Airlines. Vale, la antigua Yugoslavia es Serbia. De hecho, aquí tenemos la bandera de Serbia, ¿vale? Esto parece como las oficinas, ¿no? De esta aerolínea. Tenemos aquí un restaurante, Time Out, se llama... Aquí la plaza principal del pueblo o ciudad. No sé muy bien qué es esto. Y, tío, ¿en serio no hay nada más? ¿En serio no está el nombre de la ciudad por ningún sitio? Ulazna, Kaplía... Ah, estoy un poco perdido, ¿eh? Llevo un buen rato buscando un cartel con el nombre de la ciudad, porque normalmente hay carteles. Pero es que no veo nada, tío. Para empezar, que algunos carteles están en cirílico, que eso no ayuda. Y luego, aparte, es que se ven súper borrosos, tío. Y no sé dónde buscar la información. Lo que sea lo que sea, lo que tengo que buscar está por aquí, porque este cartel se ve muy borroso. Y encima ni siquiera se puede leer. Y luego, por el resto de la ciudad, es que no veo nada, tío. Aquí hay un restaurante, pero nada más. Somborgas. Sombor... ¿Puede que sea Sombor el nombre de la ciudad? No lo sé. Aquí también pone... Comsof. ¿Puede que esta sea como la palabra en cirílico y esto en latín? Sombor. No me lo puedo creer. ¡Oh! Bueno, caña. Llevo sin exagerar a los chavales 15 minutos buscando la puta ciudad, tío. ¡Qué locura, tío! Lo hemos encontrado. Sombor. Madre mía. Es que no lo leía bien. No sabía qué buscar, tío. A ver. Restaurante Time Out. ¿Dónde estás? A ver. ¿La plaza principal del pueblo cuál es? ¿Esto? Square Pub. Supongo que es esto. ¿La carretera tiene esta forma, más o menos? O sea, esta, por ejemplo, me gusta. De hecho, esto de aquí en medio tiene que ser esto. El Time Out. ¿Dónde está el Time Out? Café Coffee Time. Bueno, igual es esto, ¿no? ¿Igual es eso? Dime que sí. Galería Milán. Concovig. Bueno, pues no sé si esto es la galería o no del Concovig este, pero le voy a dar aquí, ¿eh, chavales? Creo que le voy a dar aquí. De hecho, aquí justo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seis metros, chicos! Vale, siguiente ronda. Y mirad lo que tenemos justo delante, tío. El Castillo de Edimburgo. Os juro que no hay una ciudad más bonita en el mundo que esta. Estuve una vez hace dos años y, de verdad, es mi ciudad favorita del mundo entero. Me encanta la arquitectura, la historia de la ciudad, todo, tío. O sea, es increíble. Me gustaría muchísimo volver. Vale, justo delante nuestra tenemos el Castillo de Edimburgo, que debería estar justo... ¿Dónde estaba el Castillo? Aquí. Vale, si tenemos el Castillo allí delante, supongo que estamos aquí. Más o menos, ¿no? Esto es como una plaza que no sé muy bien cómo se llama. Que, por cierto, espero que la brújula esté funcionando bien, porque igual no es aquí. Esto me parece un poco raro, ¿eh? Igual no es aquí, pero aquí sí, por ejemplo. Café Jackets. Black Pool. Ah, es esto. Vale, vale, estamos aquí, estamos aquí. Grass Market se llama el sitio. Vale, pues sí, justo estábamos en la esquinita. Aquí. Y nada, ocho metros. Let's go. Vale, siguiente ronda parece que estamos en Turquía. Estoy viendo aquí ya una torre de estas, de las mezquitas que hay por aquí por Turquía, que hay un montón. Os recuerdo que en Turquía son musulmanes y practican esta religión, no son cristianos. Y esta es de las rondas que a mí me gusta, ¿eh? Porque no tenemos ningún tipo de información así a priori. Estamos cruzando unas vías del tren, una estación aquí que parece ser abandonada. No sé si esta es la estación principal de la ciudad. Espero que no. Vale, no, parece que la nueva está justo allí delante. Ya decía yo que esta parece un poco vieja y abandonada. Oye, muy bonita esta ciudad, ¿eh? Con las montañas allí a lo lejos, al fondo. Increíble. Antes de ponerme a buscar ciudades así a lo loco, me voy a poner a hacer zoom y a ver si consigo leer algo que me sirva. Vale. Belona no creo que sea un nombre de ciudad de Turquía. Vale, aquí hay un cartel en el que pone Erzurum. Erzurum, Otto, Galericeller, Sitesi. Erzurum me gusta, ¿eh? Puede ser candidato a nombre de ciudad. Creo que me voy a quedar con Erzurum, ¿eh? De momento no veo nada más así a priori por aquí. Así que me voy a poner a buscar por Turquía a ver si veo alguna ciudad que se llame Erzurum. ¡Oh, Erzurum! Está aquí. Lo hemos encontrado. Vale, 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 vale. A ver, no parece que haya muchos puentes en esta ciudad que crucen vías de tren. Así que vamos a lo primero a todo a buscar dónde está la estación. Tiene pinta de ser esto. Y luego, por ejemplo, aquí hay un puente. Puede que sea este. No lo sé. A ver, la forma es esta. Que más o menos coincide. Y de hecho la ciudad solo tiene una estación. O sea que supongo que sí. Porque lo que veíamos antes, que era esa estación de allá, es esto. Así que imagino que estamos justo por aquí. Nice. 11 metros. Let's go. Y ahora vamos con la última ronda de este reto. Parece que estamos en alguna ciudad del este de Europa, parece ser. Por esta arquitectura de momento. A ver, aquí hay algunos carteles. Estoy viendo... Creo que es húngaro, ¿vale? Creo que es húngaro. Más 36 es de Hungría. Sí. Y de hecho aquí pone .uh, que es el dominio web de Hungría. De hecho, mira, aquí se ve bastante mejor. A ver, aquí hay mucha información, ¿eh? Muchos carteles. No sé de aquí lo que nos puede servir. Esta yo creo que es la dirección. El nombre de la calle. ¿Puede ser esto el nombre de la ciudad a lo mejor? ¿O del barrio? Kaposbar. Yo tengo que decir que en Hungría he estado en Budapest. Pero esto no me suena, la verdad, que pueda ser Budapest. Aquí se vuelve a repetir Kaposbar, ¿eh? Creo que este puede ser el nombre de la ciudad, tío. A ver, voy a buscar Kaposbar en Hungría. Kaposbar. Aquí está. Vale, lo tenemos. Vale, hacia el sur estamos viendo una carretera principal. Una especie de parque. Y aquí arriba hay como un cableado que puede que sea tranvía o metro o algo así, ¿no? Esto también es una zona verde arbolada que podemos tener en cuenta. Tampoco es muy grande la ciudad, ¿eh? Igual algo de por aquí, por ejemplo. La forma de la carretera es esta. No, aquí no. Tenemos que buscar algún local de estos en el mapa, ¿eh? El Hack Studio este o el Allianz este que es un seguro. Voy a intentar fijar en eso. Y además esta zona también verde que se tiene que ver en el mapa, tío. O sea, tiene que ser algo pequeñito. Por ejemplo, tipo esto, ¿no? Algo así. A ver. Oye, de hecho es aquí. Allianz. Este es el Allianz, chavales. Es esto. Lo que no entiendo es por qué no sale el estudio este. Que es como un alojamiento. Ah, mira, sí. Estudio Kaposbar. Profiprint. Bien, era aquí. ¡Vamos, chicos! Reto conseguido. Let's go. Bueno, nada, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Recordad también que tenéis en la descripción de este vídeo el link a mi canal secundario. Donde todos los días jugamos un reto diario de GOS. Así que echadle un ojo. Yo por aquí me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. ¡Gracias! 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 Gracias.